Antes de comenzar con el video, quiero aclarar que todo el material y la información expuesta a continuación la he descubierto yo mismo, investigando el juego a fondo y también buscando wikis de fango. Aunque cabe aclarar que cabe la posibilidad de que alguna de estas curiosidades algún otro usuario ya las haya subido. Quizás no sea el primero en subir alguna de estas curiosidades. Estoy dejando esto claro porque no falta la persona que dice ¡Eh chichacho! Esa curiosidad yo la vi en el video de Juanito Pérez. Eres un maldito ladrón hijo de... Así que aviso esto para evitarme molestias. Y sin más que decir, aquí les presento 20 curiosidades de Slendytubies 3. La cara del original Tinky Winky infectado está basado en la imagen de este espantabájaros. Este espantabájaros no pertenece ni a ningún clip ni a ninguna película. Es simplemente la foto de un espantabájaros cualquiera. Los modelos de los Slendytubies o la mayoría están basados en modelos de otros juegos. Como yo dije, son inspiraciones. Si quieres informarte más del tema, aquí en la descripción dejo un video acerca del tema. Aunque algunos comentan que simplemente son rip-off de otros modelos. Si vemos el modelo de Crowling Tui detalladamente, en su parte inferior, donde se le pueden ver las tripitas, se alcanza a ver en la masa de carne huesos humanos. Si alcanzamos a ver fijamente, incluso se puede ver la parte superior de un esqueleto humano. El grito del New World es el mismo que el de Tinky Winky, sino que este tiene el pitch y la velocidad aumentada un 200%. Acá la prueba. El origen de los Brutatubies está basado en esta foto. Esta foto era un screamer de esos de los que aparecían en Slendytubies 2. Esta foto solo es una edición de esta verdadera, que es un cosplay de Lala y Dipsy. Así que, en resumen, el origen de los Brutatubies simplemente es una modificación de una foto del cosplay de ellos dos. En el modo Deadmatch, o mejor dicho, al activar la opción de Fuego Aliado en el modo Sandbots, el RPG no sirve contra los jugadores. Si todavía no me has entendido, quiero decir que el RPG no puede matar a otros jugadores. Esta opción quizás se deshabilitó, ya que esta arma era muy cheta, muy OP. Es decir, mata a cualquiera de un disparo, aparte de que su daño es de área. O sea, uff, imagínate si lo hubieran dejado. ¡Vamos! La antena de los Brutatubies simplemente es una modificación al modelo del cuchillo. Oats Gears Day es el único mapa que al estar en modo Sandbots no se pueden utilizar armas. Esto no se sabe si fue hecho a propósito o si es algún fallo. En la reciente y última versión V1.28, el grito de Poe es el mismo grito que el de Ghost Gears, simplemente que está al revés. En el mapa Lake, igual que en Slendytubies 3, puedes caminar por encima del agua. O sea, Dios mío, eres todo un Jisus, papu. En la primera etapa de la infección, es decir, en la primera fase, la cual es el modelo del tubi originalmente, simplemente que no tiene ojos. Se puede ver que una etapa de la infección es que el portador del virus pierde sus ojos, aunque la verdad no estoy muy seguro porque en otros se puede ver que esto no ocurre con todos. A no ser que todos pierdan primero sus ojos y después, por alguna causa de una nueva mutación, estos desarrollen otros. En el modo campaña, sin contar el DLC claro, los militares, el guardián, Ron y Jetty Tubi son los únicos tubis que no tienen antena presente. Si un jugador se aleja mucho demasiado de los NPCs o de los monstruos o de los Slendytubies, como tú quieras llamarlo, estos comenzarán a técnicamente a tener una super velocidad hasta alcanzarlos. Técnicamente se podría decir que incluso se llegan a teletransportar. Acá dejo a lo que me refiero. Dipsy y los Plutetubies son los únicos tubis que usan un arma para atacar. Dipsy Lake y Poe fase 2 son los únicos tubis que desarrollan un tipo de cola al estar infectados. Dipsy Lake y Poe fase 2 son los únicos tubis que desarrollan un tipo de cola al estar infectados. Los sí anormales que no son subjefes ni jefes, es decir, lo que es el New War, el Runner New War, el Cyborg New War, la unidad 437 y el Drone Araña, se mueren después de un tiempo de estar inactivos, es decir, si no hay nadie jugando en el mapa. La historia de la campaña todavía sigue, no se ha acabado. Es más, en este momento está en desarrollo un DLC, que es la continuación del capítulo 4 de Slendytubies. Este DLC apenas está en comienzo, así que según un tiempo estimado de nuestro amigo Santi Kun, nos da la información de que este DLC estará listo a finales del 2019. En la campaña, cuando jugamos como el guardián e intentamos esquivar a los New War e intentar escapar, en una de las pantallas de su ordenador se muestra un código binario, el cual está conformado por números que son 0 y 1. El código da un texto en inglés, el cual dice The Orange Tubie Must Die, lo cual traducido sería El Tubie Naranja debe morir. Todos los NPC de Slendytubies en el modo recoger, tienen programado un patrón, el cual va de vigilar papilla por papilla tras el mapa, es decir, hacen guardia por todo el mapa y se detienen en ciertos puntos específicos, los cuales es donde se encuentran una papilla. Po Fase 2, Dipsy, los Brute Tubies y Claw Tubie son los únicos Tubies que producen algún tipo de sonido o jadeo cuando están en pasivo, es decir, cuando no están atacando a nadie. Y vale chicos, esas han sido todas las 20 curiosidades, no olvides darle like a este video, y suscribirte si aún no estás al canal, ya que este video me tomó de mucho tiempo, por así decirlo, y mucho esfuerzo en encontrar todo esto. También no olvides dejar algún comentario si ya sabías alguna de estas curiosidades, si es así, dime cuál, y si falta una, también me la puedes dejar en los comentarios a ver qué tal. Y vale chicos, soy yo, Chichachu, y hasta la próxima. Espero que el video haya sido de su agrado. Adiós.